La noche, bajo la dirección de Claudia Burizati. Cada tres días, un líder social o defensor de derechos humanos es asesinado en Colombia. Y una cifra, como usted bien la nota, aterradora de 311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos, y por hemos dicho, basta ya ni un líder asesinado más en Colombia. La violencia contra líderes sociales solo en la presente semana deja cinco víctimas fatales en cinco regiones diferentes del país. Se extrañará bastante en la comunidad y como familiar porque siempre fue una buena persona. Y ya tendrá que esperar que Dios ponga a disposición de la policía y se capturen a los responsables. Ante este grave panorama para los activistas, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos evaluará las medidas de protección. Por eso creamos, yo personalmente lo que creé fue la comisión de garantías que voy a convocar para el martes entrante, para que todas las entidades hagamos una revisión de lo que está sucediendo. Yo rechazo categóricamente esos actos de violencia y también quiero decir que como presidente de los colombianos estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes sociales, por la protección de todos los líderes políticos. ¿Qué está pasando con los líderes sociales en Colombia? Hoy, en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, y María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, hacen una completa radiografía sobre la situación de riesgo en que viven los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en el territorio colombiano. Desde Quibdó, familiares de la líder Felicinda Santa María, asesinada el pasado martes, exigen justicia y piden que ninguno de los crímenes contra defensores de derechos humanos que en luta a centenares de familias queden en la impunidad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las alarmantes cifras de ataques y crímenes contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos en Colombia. 311 líderes fueron asesinados entre el 1 de enero del año 2016 y el 30 de junio de este 2018. El escalofriante reporte es de la Defensoría del Pueblo. La noticia. Solo en la presente semana, cinco líderes sociales perdieron la vida a manos de criminales. Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó son las zonas del país que registran mayor número de homicidios de activistas. El punto clave de esta noticia. El desafío que para el gobierno de Colombia representa el asesinato de líderes sociales en una época clave para la implementación del modelo de paz que pactó el actual gobierno con las Farc. Este reprochable fenómeno de violencia contra activistas sociales está ocurriendo en medio de hechos como, primero, la ausencia estatal en zonas en las que ejercían control las Farc y que hoy se disputan agrupaciones criminales. El segundo aspecto es la expansión del ELN que derivan enfrentamientos con la fuerza pública y otros actores armados. Y el tercer punto tiene que ver con la conformación de disidencias de las Farc que buscan mantener dominio sobre negocios ilegales como el narcotráfico. Ser líder social en varios puntos de Colombia es como cargar una cruz, como haber firmado una sentencia de muerte. La aseveración es alarmante, pero las cifras la refuerzan. Cada semana, dos líderes comunales son asesinados. Una triste estadística que crece sobre todo en los territorios donde persiste el conflicto, incluso donde está más vivo que nunca. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, desde el 2016 han asesinado a 311 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En una alerta temprana, la entidad advierte que los esfuerzos estatales se quedan cortos a la hora de prevenir estos hechos violentos que cada vez son más frecuentes. Basta ya ni un líder asesinado más en Colombia porque lo que requerimos es paz y tranquilidad para los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. El caso más reciente es el de Ana María Cortés, una líder social de 46 años, habitante de Cáceres, en la región del Bajo Cauca antioqueño. Ana María se encontraba en una cafetería cuando un hombre se le acercó y le disparó. La líder social era coordinadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro, quien precisamente denunció que la mujer había sido amenazada. Ante esta denuncia del excandidato presidencial en la que señala a un mando policial del municipio por supuestas amenazas a la líder, la institución reaccionó. La Policía Nacional aperturó una investigación disciplinaria para esclarecer precisamente este hecho y dar claridad a esta situación. Pero hay un vínculo en una investigación de la policía que pareciera abrir una hipótesis de que hay miembros del Clan del Golfo que están relacionados con esta persona, especialmente en las redes de apoyo, pero esa investigación está en curso. Otro asesinato ocurrió el pasado martes en el municipio de Tumaco, Nariño. Margarita Estupiñán, de 54 años, salía de su vivienda ubicada en el corregimiento de Llorenti, cuando, según las autoridades, dos hombres armados le dispararon por la espalda. Esto es muy doloroso. Cualquier persona que muera nos duele a todos, porque es una vida. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. También se suma el crimen de Ancízar Cifuentes, un hombre de 44 años que fue atacado por dos sujetos armados cuando se movilizaba en su motocicleta por la zona rural de Chaparral, en el sur del Tolima. Ancízar era un hombre que ayudaba a las víctimas del conflicto y campesinos a gestionar proyectos productivos. Nuestro compañero, aparte del inmenso dolor que deja en cada uno de nosotros y en su familia, deja dos hijas de 7 y de 21 años de edad. Ante la gravedad de los hechos, precisamente desde Tumaco, el presidente Juan Manuel Santos convocó a una comisión de garantías de seguridad y pidió celeridad a las autoridades en las investigaciones. De nuevo, condenar esos hechos totalmente inaceptables y reiterarle a la fuerza pública que tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables. Lo que necesitamos es ser mucho más eficaces en cuanto a las medidas de protección para evitar que estos asesinatos sigan ocurriendo en Colombia. Gracias por ver el video.